5.000 familias del distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste se quejan por la falta de agua en sus comunidades. En total, las 17 barriadas han solicitado por medio de la diputada Lilia Batista una reunión para tratar el tema, ya que la directora de la entidad en esta provincia aparentemente no les da respuesta. Son 17 barriadas del distrito de La Chorrera que se han unido por la falta de agua. Estas 17 barriadas son aproximadamente 5.000 familias. Mi mensaje va directo para el director del IDAIN, ingeniero Ducré. El agua es un derecho. Ya estas 17 barriadas que están legalmente organizadas se han reunido con usted. Usted quedó de darle seguimiento y hace un año y ocho meses que no sabe nada de usted. La directora de La Chorrera se ha reunido con ellos, sí, varias veces, muy atenta, pero no ha podido solucionar el problema.